¡Bienvenido a los tutoriales de jQuery! De Bidemarrer continuamos con nuestro curso haciendo nuestro sitio con jQuery. La vez pasada nos quedamos en que estábamos haciendo nuestro plugin para hacer un pequeño slider con imágenes. Ya lo configuramos y falta aplicarlo. Este sería el trabajo final que veríamos. En esta parte de hecho les muestro lo que seguiría después de esa parte. Sería una galería de imágenes porque obviamente un portafolio no está completo si no tienes una galería de imágenes. Entonces tú puedes ver las galerías, ver las imágenes, etc. Pero eso lo haremos en el siguiente tutorial. Ahorita nos vamos a centrar en montar nuestro slider para que se vea más o menos así. Cada determinado tiempo se cambia la imagen y bueno, aquí tenemos nada más un pequeño texto. Vamos a ver en qué nos quedamos. Ya teníamos nuestro slider por aquí. Vamos a ver. Esto ya terminamos con esta parte. Ahora vamos a ir al HTML. Vamos a ir a nuestro índex y en nuestra sección de trabajo vamos a crear después una capa con un ID. Dejen algo más grande esto. Un ID que le vamos a llamar slider miniatura. Y dentro de este slider vamos a poner tres imágenes. Estas tres imágenes están img, slider1.jpg, imgslider2.jpg y imgslider3.jpg. En github ya pueden encontrar las imágenes cargadas para que nada más las descarguen. No, mira, parece que no las tenemos aquí. Slider img. Ups. A ver si sí están aquí. Slide. Es slide, no. Slider, es slide. Listo, vamos a actualizar la página. Ya nos salen nuestras tres imágenes, pero nos falta... Nos falta acomodarlas para que empiece a funcionar. Entonces vamos a añadir... Primero vamos al CSS. Lo vemos a nuestro main y vamos a crear una pequeña sección aquí. Y acá vamos, sección trabajo. En esta parte vamos a poner todo el CSS que tiene que ver con la sección de trabajo para que tampoco nos confundamos. Entonces vamos a poner primero slider miniaturas. Como lo habíamos creado, entonces este slider miniaturas simplemente va a tener un... Pues nada, realmente no necesita nada, nada más por si acaso lo ponemos después. Un slider miniaturas img. Lo que vamos a hacer es display none. Vamos a ocultarlas. Un slider miniaturas img. Y ahora sí un selector nth para escoger el primer elemento. Le damos uno. Ahí está. Espero que me vean mejor. Y le ponemos display block. Ahí está. Y ya, nada más. Hasta ahora necesitamos eso. Vamos a ver el resultado. Listo. Ya nos sale nuestra imagen. De hecho vamos a ponerle aquí text align center. Y bueno, no las entró. Entonces vamos a ponerle mejor. Vamos a 100%. Listo. Ya nos hizo la imagen de un tamaño mucho más grande. Ahora lo que falta es aplicar nuestro plugin. Entonces ya terminamos con el CSS. Vamos a ir aquí en la parte inferior. Y aquí está. Vamos a intentar esto para anotarlo. Y vamos a decirle. ¿Cómo se llama la capa? Slider miniaturas. ¿Verdad? Slider miniaturas. A este le vamos a aplicar el plugin slider. O sea, todas las imágenes que hay dentro las va a convertir para que sea un slider. Y entre llamas vamos a poner el tiempo. Que el tiempo sea de 9 segundos. Vamos a cargar nuestra página. Y vamos a esperar a ver si sí es cierto. Esperamos, esperamos 9 segundos. Bueno, de hecho podríamos ponerle menos. Vamos a ponerle uno para que cambie rápido. Vamos a ver la consola porque al parecer falta algo. Y es que obviamente no hemos adjuntado nuestro plugin. Entonces jQuery punto slider. Ahí está. Listo. Vamos a darle actualizar. Y ya está cambiado nuestro slider automáticamente. Vamos a ponerle ahora sí 9 segundos. Y ya tenemos nuestro slider terminado. Entonces con esto terminamos nuestro pequeño plugin para hacer un slider. Y como ya vieron. Basta nada más con copiar el CSS que acabamos de hacer. Y el HTML para que pueda funcionarles bien. Vamos a ponerle aquí. Aquí había una descripción. Si no me equivoco. Div. Id es igual a descripción. Trabajo. Y bueno, ya será cuestión de ustedes que le pongan. Pero si quieren ponerle mientras un lorem ipsum o una pequeña descripción de lo que hay en esta sección. Ah, también nos falta un poco darle estilo. Entonces vamos a ver. No, basta con decirle descripción. Trabajo. Trabajo. Porque si se fijan aquí el problema fundamentalmente es que está muy pegado a la imagen. Entonces vamos a ponerle un padding top. 20 píxeles para que haya suficiente espacio. Y se pueda ver mucho mejor. Y se pueda leer. Entonces nosotros terminamos esta pequeña sección. Pero en el siguiente vamos a configurar todo nuestro, nuestra galería. Entonces nos vemos la próxima. Ah, cualquier duda. Escríbanme en los comentarios. Adiós.